Pero si creen que me voy a quedar callado y permitirme que manchen mi nombre, así nomás porque sí, no. Ahora sí, Juan Rivera no se quiso quedar callado y de plano no se guardó ni una sola palabra. De una vez por todas, el hermano de Jenny Rivera respondió a todos los señalamientos que le han hecho en su contra, los propios hijos de la diva de la banda. No sé si esperen de que deje las cosas así nomás y me quede callado y no diga nada, pero no. Durante ya un tiempo a Juan se le ha estado señalando de haber manejado de una mala manera la herencia de Jenny. Incluso se le señaló de no otorgarle los informes de ganancias a sus sobrinos, quienes son los herederos de esta enorme fortuna. Pasé más tiempo en la casa de ellos por intentar mostrarles de que tenían alguien en quien cuidarse. Durante todos estos señalamientos, por supuesto que también incluyeron el nombre de su hermana Rosy Rivera. El también cantante en este momento sí que dijo, yo no me voy a dejar. Por esta razón, con mucho sentir, él exclamó que no permitiría que le hicieran eso a Rosy. Cuando pasó lo de Esteban, así como la di a chiquis, lo voy a hacer con Rosy. Varios usuarios le estuvieron diciendo a Juan que mejor se fuera a dormir, que se fuera a hacer otras cosas. En ese momento, él sí que se prendió. Y con muy malas palabras los mandó hasta la... muy lejos. Aunque intenté demostrarles tanto cariño, de todos modos valió... El hermano de la diva de la banda quiso recalcar que aunque ellos sean sus sobrinos, que sean familia, él no pasará por alto esta situación. Por lo que él no se va a tentar el corazón. Y si es necesario, va a tener que emprender acciones en contra de sus sobrinos. Jenny quería evitar de que se gastaran todo. Saquen los números. Las declaraciones del hermano de la diva de la banda iban en ascenso. Y casi casi pensábamos que se iba a transformar en Hulk. Él dijo que no porque nacieron del vientre de Jenny Rivera, se iban a sentir con el derecho de faltarle el respeto a cualquier persona. No la podemos llevar tranquis o me voy a defender a como pueda hasta donde pueda. Juan dijo que el respeto se le debe a todas y cada una de las personas, seas o no, hijo de Jenny Rivera. Por si esto no fuera suficiente, en este en vivo, Juan Rivera retó a sus sobrinos a demostrar que existió un mal manejo del dinero. Al interior de la empresa Jenny Rivera Enterprises, Juan le dijo directamente a sus sobrinos que mostraran el papelito. Y que le señalara en dónde. Juan y Rosy Rivera habían hecho un mal manejo del dinero. Recordemos que hace unos días, Johnny Rivera, hijo de Jenny Rivera, destacó que la ausencia de nuevo material musical de Jenny se debía únicamente a los malos manejos de Juan. Supuestamente estaba señalando a su tío de haberse quedado con un dinero que le pertenecía a la realización de las obras póstumas de la diva de la banda. Esta situación legal está súper, súper lejos de terminar. ¿Qué crees que suceda ahora? Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.